Hola a todos, soy la doctora Tatiana Mamontes Díaz y a continuación hablaremos de la analgésia y anestesia en la suetricia, principalmente enfocados en el trabajo de parto, parto y posparto inmediato. Para empezar, señalar que el dolor en el trabajo de parto va a depender de la etapa en que nos encontremos. Entonces, respecto a esto, en la primera etapa del trabajo de parto, el dolor va a caracterizarse por ser de tipo visceral, que ocurre de forma difusa, no tan localizado como el dolor somático, puede caracterizarse por un dolor abdominal bajo y que se irradia la región lumbar. Y también puede referirse a las crestas ilíacas, las largas o los músculos. Y a medida que el feto desciende y pasamos a la segunda etapa del parto, con la distensión de la vagina, del piso pélvico y el perineo, se van a provocar estímulos a nivel del nervio pudendo y las divisiones primarias anteriores de los nervios sacros, de las raíces S2 a S4. Y este dolor, por ende, va a ser predominantemente somático, por lo tanto va a ser más localizado que el anterior. Respecto a las consecuencias del dolor del parto, cuando este es severo, cuando no ha sido manejado, puede conllevar a un mayor consumo de oxígeno con hiperventilación, a nivel gástrico se va a producir una inhibición con descenso del pH gástrico, puede conllevar a lipólisis y a nivel hemodinámico, disminución de la resistencia vascular periférica, al gasto cardíaco y la presión arterial, lo que puede llevar secundariamente a una disminución de la perfusión arterial. Y desde el punto de vista de la dinámica uterina, puede asociarse a actividad uterina descoordinada o incoordinada. Respecto a las alternativas que tenemos para manejar este dolor, tenemos que son de tipo sistémicos o locorregionales. Dentro de las sistémicas encontramos la analgesia parenteral y la inhalatoria, y de la locorregional incluye la analgesia epidural, la anestesia espinal, las combinaciones de estas dos y los bloqueos. Respecto al manejo del dolor en trabajo aparto, esto está incluido en las garantías explícitas en salud, y recuerdo datos del MINSAL 2018, se estipula que de un número de 135.000 pacientes del sistema público, en este año un 93,6% recibió una analgesia farmacológica y un 17% recibió además un método no farmacológico. Mientras que estadística entregada por el estudio de NINFA en 2016, que incluyó a 1.374 pacientes, señala que un 66,2% recibió solo analgesia farmacológica, un 9,7% solo método no farmacológico, y un 24% recibió ambos tipos, con un total de 90% que recibió analgesia farmacológica y no farmacológica. Respecto a la analgesia sistémica, que es con la que vamos a empezar, vamos a hablar primero de los opioides parenterales. Los opioides parenterales son una alternativa a analgesia sistémica, que es de alta disponibilidad, de bajo costo, y que es menos invasiva que los métodos locoregionales. En general, sin embargo, los estudios lo han asociado a un alivio del dolor que es deficiente, con efectos adversos maternos y efectos adversos fetales conocidos. Sin embargo, sigue siendo mejor que el placebo en los estudios realizados. Destacar acá la meperidina, que es la petidina que utilizamos en nuestro hospital, que tiene un principio activo que es la norme peridina, que tiene una vía media prolongada de hasta 72 horas en el recién nacido, y que su efecto no puede ser antagonizado por la analoxona. Y que, por ende, es importante tenerlo presente, porque se señala que se debe administrar dentro de una hora o más de cuatro horas antes del parto. Si sabemos que falta una hora menos antes del parto, se puede administrar porque no van a alcanzar ya a llegar los niveles al recién nacido, pero si pasan más de cuatro horas, estos van a llegar y van a mantenerse de manera prolongada en el recién nacido, por ende, la meperidina o no, o peridina, se utiliza poco actualmente como opioide parenteral para el manejo de la analgesia del parto, porque, como dijimos, va a tener más asociación a efectos adversos fetales y en el recién nacido. Respecto a otros opioides parenterales, en esta tabla vemos su ruta de administración, el tiempo desde que inicia su actividad y su duración, siendo el fentanilo y el remifentanilo los más utilizados. Como vemos, el fentanilo tiene su inicio a los 2 a 4 minutos desde la administración endovenosa, con una duración de 30 a 60 minutos y una vía media eliminación de 3 horas. Y el remifentanilo tiene una duración de 3 a 4 minutos, con una vía media eliminación de 9 a 10 minutos. Esto, habitualmente, por ende, se utiliza en bombas de infusión continua. Respecto a la analgesia controlada por la paciente, es una modalidad de analgesia sistémica parenteral, en que la paciente está recibiendo una bomba de opioide endovenoso, con una dosis programada, con intervalos de bloqueo, y que la paciente autoadministra se acuerda a su percepción del dolor. En general, se va a caracterizar por ser de inicio rápido, por tener un mejor control del dolor, por ser autoadministrado, y que la paciente va a sentir una sensación de control sobre el dolor que tiene. Como dijimos anteriormente, los más utilizados eran el fentanilo y el remifentanilo, con la diferencia de que el remifentanilo es un potente depresor respiratorio, y por eso es importante tener esta información a la hora de utilizarla. Respecto a los agentes no opioides en la analgesia sistémica, encontramos los fármacos como los antiinflamatorios no esteroidales y el paracetamol. Respecto al paracetamol, se ha estudiado que genera una reducción moderada del dolor versus el placebo. La ventaja que va a tener sobre los otros fármacos es que tienen menos efectos secundarios, maternos y también fetales, pero en el manejo del dolor va a ser inferior a los opioides. De acuerdo a los estudios, no se recomienda utilizar este medicamento como analgesia en el trabajo de parto. Otras alternativas que encontramos son los antihistamínicos, antihispasmodicos, los sedantes hipnóticos y los antiinflamatorios no esteroidales, que también mostraron ser menos satisfactorios que los opioides. Y hay un ensayo clínico randomizado que comparó el acetaminofén endovenoso versus la morfina, que no tuvo diferencia en el manejo del dolor en la primera etapa del trabajo de parto, pero la mitad de las pacientes que recibieron paracetamol requirió analgesia de rescate posterior. Por lo tanto, no era una analgesia que se pudiese mantener en el tiempo y que se pudiese recomendar como medida de primera línea. Y para continuar con la analgesia sistémica, vamos a hablar de los agentes inhalados, principalmente hablamos del óxido nitroso, que tiene la ventaja de poder también ser autoadministrado a través de una boquilla o mascarilla en que se recibe un 50% de óxido nitroso y un 50% de oxígeno. Va a tener ventajas, como que va a permitir la movilidad de la paciente, no va a requerir monitoreo, la paciente va a poder controlar el efecto, ya que lo va a administrar cada vez que lo requiera. Es de rápida eliminación y no va a afectar la tibia uterina, como dijimos que podría ser afectada por el dolor. Ahora tiene efectos adversos, que son las náuseas, los vómitos, los mareos y la somnolencia, que al ser comparado con opioides o con otros tipos de analgesia del parto, era inferior, siempre mejor que el placebo. Y que se recomienda su utilización en aquellos ambientes hospitalarios en que no estén disponibles las otras vías de administración de analgesia o de manejo del dolor. Continuando, vamos a hablar ahora de la analgesia anestesia neuroaxial, que corresponde a la administración de analgesia materna, sin bloqueo motor y con menos efectos adversos posibles. La ACOG y la Sociedad Americana de Anestesistas recomiendan que la indicación para administrar anestesia o analgesia neuroaxial es el dolor materno significativo, siempre precedido de evaluación médica y un examen obstétrico, pero no se requiere más que el dolor materno para indicar la analgesia o anestesia del parto. En general, las alternativas que tenemos aquí van a ser la analgesia epidural y la espinal, que se van a diferenciar por el espacio a este nivel en que va a administrarse lo anestésico. En general, se va a producir un bloqueo desde T10 a L1 en la primera etapa del trabajo de parto y se pueden extender los bloqueos a S2, S4 durante la primera etapa tardía y la segunda etapa del trabajo de parto. Y ese es el objetivo. Y como dijimos, evitando el bloqueo motor para permitir a la paciente movilidad para establecer el pujo. Hablando primero de la anestesia espinal, corresponde a la inyección de un opioide, que puede ser fentanilo o morfina, asociado a un anestésico local, que puede ser lidocaina, bupivacaina y ropivacaina, o ambos en el espacio sudaracnoil. Este es de uso más frecuente en cesárea. En general, se puede utilizar como dosis única o como dosis continua. La desventaja de la dosis única es que no es posible ajustar el nivel de bloqueo y extender su duración. Produce un bloqueo sensorial denso y de rápido inicio. La dosis continua es de menor uso porque se ha asociado a síndromes de cauda equina en varios informes que han habido al respecto. En general, la ventaja que tiene esta anestesia es que la combinación de anestésicos locales con opioides permite utilizar menos dosis de ambos y disminuir así sus efectos adversos. Respecto a la analgesia epidural, se destaca por corresponder a la administración de dosis bajas de anestésicos locales, como la bupivacaina, lo rápido caína, asociado a opioides como el fentanilo. En bolos intermitentes, puede ser administrado además como de forma continua o como bolos autoadministrados. En este caso, a la paciente se le va a instalar un catéter epidural a través de cual se van a administrar bolos intermitentes, que es lo que hacemos habitualmente en nuestro hospital. La administración continua con una VI también es una alternativa y que veamos bien en las pacientes ginecológicas y también se pueden programar dosis para que la paciente las autoadministre de acuerdo a su percepción del dolor. Esta es la traducción de eso. ¿Cuándo se va a recomendar esta anestesia? En aquellas pacientes en que por sus riesgos obstétricos sospechemos que finalmente pueden culminar en un parto por cesárea o que tienen mayor riesgo de parto por cesárea y que sería ventajoso tener a la paciente con una analgesia ya disponible al momento de la cirugía y estas incluyen el embarazo gemelar, la preclamcia, las pacientes con antecedentes de cesárea, con registro fetal categoría 2 o sospechoso de hipoxia en la nueva clasificación, con historia previa de hemorragia y postparto, ya que podrían requerir intervención como una revisión instrumental, las pacientes con IMS mayor a 40 o síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, que son pacientes en que va a ser más difícil administrar la analgesia y anestesia en una cesárea de urgencia, pacientes con viaria difícil en que también la intubación va a ser más difícil o con historia de hipertermia, en donde nos complicaría una anestesia general. En general, también se puede utilizar de manera combinada la analgesia epidural con espilar. La ventaja de analgesia epidural es que tiene el rápido inicio de la analgesia, no va a tener diferencias en efecto sobre la movilidad, disminuye intervenciones de analgesia adicional y disminuye el riesgo de retención urinaria postparto, en combinación con la otra analgesia, con la analgesia espinal. Sí se ha asociado a una bradicardia fetal que no está asociada a hipotensión materna y que está más bien vinculada al uso de los opioides intratecales. Y esto es importante porque podemos ver registro alterado en pacientes normotensas y que podemos asociarlo a la administración de la analgesia epidural. Respecto a las contraindicaciones, la principal va a ser el rechazo a la paciente, pacientes con coagulopatía, con trombocitopenia, en que puede ser relativa la contraindicación, pero las diferentes guías han consensuado que va a ser absoluta en aquellas pacientes con recuentos menores a 60.000, no habiendo estudios que expliquen respecto a cuál es la trombocitopenia que tiene mayor riesgo de complicaciones con la anestesia neuroaxial. Pacientes que están recibiendo tratamiento anticoagulante, que aquí va a depender de la dosis que están recibiendo de tratamiento anticoagulante y del tipo de anticoagulante que están recibiendo y que lo vamos a señalar a continuación. Pacientes con lesión cerebral ocupante de espacio, pacientes con choque hipovolémico, con infección en el sitio de función o con alergia conocida a los anestésicos locales. Respecto al tratamiento con heparina, es importante tenerlo presente porque nos va a definir la inserción o extracción del catéter de peridural en estas pacientes, si bien habitualmente no tenemos pacientes con tratamiento anticoagulante en el periparto. Aquí va a depender del tipo de heparina y las horas que llevemos desde la administración. Si la paciente está recibiendo heparina bajo peso molecular a dosis de un milígramo por kilo día, que habitualmente es la dosis profiláctica, se recomienda el retiro 12 horas desde la última dosis y esto de acuerdo a recomendaciones de la ICO. Cuando recibe un milígramo por kilo cada 12 horas, es que habitualmente la dosis terapéutica se recomienda el retiro 24 horas desde la última dosis y esto también aplica para dosis mayores de 5.000 unidades. La dosis posterior se puede reanudar más de 4 horas posterior a la extracción del catéter. Cuando la paciente está utilizando heparina no fraccionada, también va a depender de la dosis. Como vemos, cuando son 5.000 unidades dos veces al día, se recomienda el retiro 4 o 6 horas después de la última dosis. Cuando ocupa 7.500 a 10.000 unidades, más de 12 horas desde la última dosis. Y cuando usa más de 20.000 unidades, se recomienda el retiro más de 24 horas desde la última dosis o con un tiempo de tromboclastina parcial activada normal o un antifacto de 10A negativo. Las dosis posteriores se pueden reanudar más de una hora por retiro del catéter. Esto es importante recordarlo. Habitualmente en obstetricia no tenemos pacientes con anticoagulación, pero en ginecología se da más. Ahora, respecto al efecto que hay sobre el progreso del trabajo de parto, se había estipulado en varios estudios que este podría enlentecer el progreso del trabajo de parto o detenerlo, pero se han hecho estudios clínicos randonizados al respecto. Hay un estudio clínico randonizado sobre opiodes intratecales conocido en anestésicos locales versus opiodes sistémicos, en que la primera etapa del trabajo de parto fue en 90 minutos más corta en el primer grupo, en el que hay pacientes que reciben opiodes intratecales versus los sistémicos. Y un metanálisis en seis clínicos randonizados comparó la analgesia epidural versus la analgesia epidural en mujeres con trabajo de parto versus la analgesia espinal, perdón. La analgesia epidural prolongó la segunda etapa del parto con una diferencia medida de siete minutos apenas, pero no aumentó el riesgo de parto por cesárea. Respecto a la anestesia local, que era otra alternativa de anestesia locoregional, podemos hablar aquí del bloqueo del nervio pudendo y la infiltración local. Este segundo en caso de pacientes que presentan desgarros o en la episiotomía, en que se puede administrar el anestésico local infiltrándolo en el sitio donde tenemos la lesión y de donde vamos a hacer la reparación. Este corresponde a un bloqueo reversible de la conducción nerviosa a través del bloqueo de los canales de sodo. Esta tabla es importante recordarla y destacamos ahí dos anestésicos que habitualmente utilizamos, que es la lidocaina al 2% y la bupivacaina al 0,5%, que habitualmente se puede utilizar con epinefrina. Este último se utiliza más habitualmente en procesos ginecológicos. La lidocaina al 2%, recordad que la ampolla es de 10 ml y esa ampolla trae 20 miligramos de lidocaina. Es importante recordar la dosis máxima, que en el caso de la lidocaina es de 4.5 miligramos por kilo, mientras que cuando la utilizamos con cinepinefrina y con epinefrina es de 7 miligramos por kilo. En general tiene un inicio 10 hasta 20 minutos posterior a la administración. La duración va a ser de 2 hasta 5 horas y de la analgesia de 3 a 8 horas. Respecto a los anestésicos locales, hay algo importante que señalar, que en su utilización se pueden ver asociados a toxicidad. La toxicidad por anestésicos locales se puede deber principalmente a dos causas, que es la absorción sistémica y la inyección vascular directa, por lo que cuando se administran anestésicos locales siempre se debe aspirar antes de administrar el anestésico. En general esta puede incluir alteraciones a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular. Como vemos a nivel del sistema nervioso central, puede ir desde el tinito al entumecimiento y sabor metálico hasta un paro respiratorio y compromiso consciente. Y en el caso cardiovascular puede ir desde la hipotensión y bradicardia hasta ritmos ventriculares y colapso cardiovascular y pudiendo culminar en paro. Es importante recordar esto y recordar cuáles son las medidas principales de su manejo, siempre que un anestésista al lado, que la principal medida es detener la inyección o infusión que estemos administrando en anestésico local, pedir ayuda y pedir la emulsión lípida y cabe. Se debe manejar las vías respiratorias, administrar hasta pacientes de oxígeno al 100%, en caso de convulsiones preferidas benzodiazepinas, y el manejo de arritmia y paro cardiorrespiratorio se debe realizar según el ACLS, salvo con algunas excepciones. Respecto a la administración de emulsión de lípido, de esta vez al 20% en novenosa, máximo 12 ml por kilogramos. La dosis en caso de pacientes de más de 70 kilos es de un vuelo de 100 ml endovenoso por 2 a 3 minutos, seguido de una infusión de 200 a 250 ml por 15 a 20 minutos. En general, se debe continuar la infusión al menos 10 minutos posterior a la estabilización hemodinámica de la paciente. Esto es importante recordarlo ya que utilizamos anestésicos locales frecuentemente y como señalé anteriormente, recordar la dosis máxima que se puede utilizar de estos anestésicos. Respecto al bloqueo del nervio pudendo, se utiliza para el manejo del dolor en la segunda etapa del parto o para reparación de lesiones perinales. Habitualmente, se utiliza más para la reparación de lesiones perinales. En general, tiene dos vías de abordaje. Por un lado está el abordaje transvaginal y por otro lado en el abordaje transvaginal, se deben localizar las espinas isquiáticas que van a ser nuestro punto de reparo anatómico. En general, el nervio bloqueo pudendo va a implicar la inyección del anestésico local. Las espinas asiáticas se van a caracterizar por estar en la vecindad del nervio pudendo. Entonces, el nervio pudendo va a cruzar por detrás del ligamento sacroespinoso en una aproximación cercana al lugar donde se une la espina asiática. En general, la otra vía de abordaje es la transperineal y es la que más frecuentemente se va a utilizar porque en el momento del trabajo de parto, la cabeza fetal no va a permitir el abordaje transvaginal, no va a dar el espacio. Y aquí, en este caso, es nuestro punto de reparo y que debemos identificar en la columna isquiática y se va a insertar la aguja como se ve en la imagen a 2.5 centímetros posteromedial a la tuberosidad isquiática, que es donde se va a encontrar el recorrido del nervio puder. En general, la anestesia máxima con este bloqueo se va a lograr 10 a 20 minutos después de la administración con una duración media en el caso de la meditación de la lidocaina de 30 a 60 minutos. Respecto a la anestesia general, que es nuestro último tópico, es la anestesia que vamos a requerir en casos necesarios de emergencia o cuando pacientes tienen contraindicaciones para la anestesia neuroaxial. En general, se va a utilizar con el método estándar, que incluye la proestigenación, la administración de un agente inductor, de un relajante muscular y en el caso de estas pacientes por tener alteraciones en la vía aérea, propias del embarazo, se recomienda la intubación asociada siempre a la maniobra de cel. En general, hasta el parto del recién nacido se van a mantener concentraciones básicas de anestésicos inhalados. En general, ¿cuáles van a ser los riesgos? La aspiración de contenido gástrico, considerando que las embarazadas siempre consideran como estómago lleno una desaturación rápida y mayor tasa de intubación fallida, porque como dijimos, las pacientes embarazadas van a tener diferencias anatómicas con las pacientes no embarazadas respecto a la vía aérea, porque pueden tener la capacidad residual funcional disminuida, una ventilación minuto aumentada que potencialmente va a conducir a la desaturación rápida que señalamos. Y va a tener cambio en la ansiedad anestésica antes y después del parto del recién nacido, como ya señalamos, en que van a haber cambios de las concentraciones de anestésicos inhalados. En general, por estos motivos, por el mayor riesgo de vía aérea difícil y de tasa de fallida e intubación, se recomienda el uso de mascarilla laringea, tenerla siempre presente en estas pacientes. Ahora, ¿cuándo vamos a solicitar evaluación pre-anestésica en las pacientes embarazadas que van a ir a parto o cesárea? En caso de enfermedad cardíaca, que va a incluir trastornos congénitos y adquiridos, miocardiopatía, enfermedad valvular, en caso de hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmerger, las arritmias y cuando usan marcapaso de fibrilador, en caso de que tengan trastorno hematológico o factores de riesgo, en caso, por ejemplo, de trombocitopina inmune y gestacional, trastorno de la coagulación o que utilicen anticoagulantes. En caso de que tengan enfermedad espinal, muscular y neurológica, como anomalías vertebrales estructurales y cirugías previas que puedan alterar el acceso para la analgesia neuroaxial, en caso de lesión previa de la médula espinal o anomalías del sistema nervioso central. Cuando tienen antecedentes o factores de riesgo de complicaciones anestésicas, como una vía de área difícil anticipada, como una paciente con micrognatia marcada, un síndrome de apnei por una obstructiva del sueño, cuando tuvieron historia previa de un bloqueo neuroaxial difícil o fallido, o en pacientes que tengan hipertensión maligna conocida o alergia a los anestésicos locales conocidos. Otras causas para solicitar evaluación planestésica son aquellas pacientes prohibidas con complicaciones obstétricas mayores, como las pacientes con placenta acreta y todos sus espectros, cirugías no obstétricas durante el embarazo o que tengan una cesárea planificada, que tengan un procedimiento abdominal mayor concurrente a la cesárea. Y en otros casos también pacientes que tengan IMAC mayor o igual a 50, que tengan historia de trasplante de órganos sólidos, o que tengan historia de enanismo, miastenia gravis, anemia falciforme, neurofibromatosis, enfermedad hepática con trastorno de la coagulación y enfermedad ronal crónica. En todos estos casos se recomienda solicitar evaluación planestésica en la embarazada. Ahora, respecto a la cesárea de emergencia, hay que tener presente que se puede llevar a cabo, ya sea con analgesia epidural o sin analgesia, o sea, puede ocurrir en dos casos, en caso de que la paciente ya tenga la analgesia epidural o en caso de que no tenga la analgesia epidural. En el caso de que la paciente ya esté con el catéter epidural, se puede administrar un anestésico local en bolo en el catéter y va a tardar un tiempo de 10 minutos en hacer efecto, en el caso de que la administración del anestésico local sea lido caída. En el caso de las pacientes sin analgesia epidural en el momento de realizar la cesárea de emergencia, es donde vamos a tener más complicaciones. Y aquí puede recurrirse a la anestesia espinal, tanto como a la anestesia general. En el caso de la anestesia espinal, puede tardar 8 minutos para lograr un bloqueo satisfactorio, a diferencia de la anestesia general, que puede requerir solo 2 minutos con una preoxigenación mínima, teniendo esta ventaja por sobre la anestesia espinal en caso de una cesárea de emergencia. En general, va a incluir la infiltración de un anestésico local, más la sedación endovenosa. Estos son los tiempos que vamos a tener para tener a nuestra paciente lista para una cesárea de emergencia, es importante tenerlo presente. También es importante tener presente estos tiempos, dependiendo de la causa de la cesárea de emergencia, para definir si la paciente se beneficia más de una anestesia general o espinal. Respecto a la analgesia posterior a la cesárea, hay que cumplir ciertos objetivos, y en general se recomienda una estrategia multimodal. Esta tiene que permitir apego, facilitar la movilización de la paciente y de cuidar al recién nacido, minimizar el uso de opioides y permitir con ello una alastancia materna segura. Va a iniciar durante la cesárea y va a mantenerse postrida la cesárea. Durante la cesárea se puede administrar un anestésico local mediante infiltración de la herida operatoria, bloqueo del planeo ilioinguinalo y lipergástrico o con irrigación continua de la herida con un anestésico local, donde es más difícil definir cuánto fue la dosis de anestésico local que se administró. O también en pacientes que tienen anestesia neuroaxial, la administración de opioides, morfina y tratecal o epidural en ese momento. Posterior a la cesárea, se puede utilizar solo en combinación los opioides endovenosos intramusculares, los antiflamatorios no esteroidales, orales o endovenosos, en los que se recomienda el quetorolaco y el oprofeno de acuerdo a la EICO, y el acetaminofén oral o endovenoso. Para concluir, el dolor materno, como dijimos, es la principal indicación para analgesia anestesial, parto. En general, los opioides endovenosos son una buena alternativa en entornos donde no tenemos disponible la analgesia neuroaxial, pero se asocian a efectos adversos maternos y fetales que pueden ser evitados si tenemos otras alternativas. En general, la analgesia neuroaxial va a ser una gran alternativa que tiene pocas contraindicaciones absolutas, la mayoría relativa y que deben ser conversadas con el anestesista. En general, el catete epidural es una excelente alternativa de analgesia que debe ser considerada en casos de riesgo de cesárea o hemorragia postparto o de vía aérea difícil. Y la analgesia neuroaxial puede ser iniciada durante la cesárea de emergencia sin ningún inconveniente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta los tiempos que señalen que va a demorar en lograr el efecto y en que se demora habitualmente de acuerdo a los estudios en ser administrada esta antes de que podamos iniciar la cesárea de emergencia. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.